Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y los organismos de socorro realizan el censo en la vereda de Barrancones para poder buscar las ayudas humanitarias ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Cuerpo de Bomberos son los encargados. El Cuerpo de Bomberos realiza el censo en la vereda de Barrancones para entregar una información detallada a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre para las ayudas humanitarias para las familias danificadas. Mandaron, enviaron a una persona de la Unidad Nacional de Riesgo, aquí estamos trabajando con él, ya pues desde antier hicimos edad a la comunidad indígena de Sicuani. Ahorita, pues en cabeza del presidente de Barrancones, vamos a hacerle edad a estos habitantes de acá, ya estuvimos con una estadística posibles causas o posibilidades que nos pueden inundar las veredas que anteriormente inundaron cuando hubo esta en junio, pues entonces tenemos muy atento. Pero ahorita los más afectados que están es la comunidad indígena Sicuani, Barrancones y Villaluz. Los socorristas durante el fin de semana ayudaron a trasladar a algunas familias de sus lugares de residencias que se inundaron a un lugar seco. No, pues estuvimos sacando, perdón, una cantidad de familias, pero como esto es otro evento, venimos a hacerle edad a Barrancones y pues a lo que hagamos le dan, pues le estaré dando la información cuántas familias nos salen ahorita. Vamos a encabezar el presidente, que es la persona que nos guía y nos lleve donde están las personas afectadas. La Administración Municipal y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo busca las ayudas humanitarias para las familias danificadas. El río Arauca se llevó más de 50 metros del dique perimetral en el sector de Mota de la vereda Barrancones. Pues tenemos una situación crítica por el rompimiento del dique, ya que ayer hasta ahora lleva más de 50 centímetros de ancho. Lo primero es toda la gestión del riego, analizándolo a ver de qué forma, entre la alcaldía y la gestión del riego, en principio a trabajar de un momento rápido, porque las inundaciones ya llegan al 80% en nuestra vereda. Así como ustedes lo están mirando, aquí está Bombero, están ustedes mirando que casi toda la parte de donde el gobierno dice que no es de riego, en estos momentos somos los que estamos en zona de alto riesgo, que la gente que está hacia afuera del dique. Según el líder comunal, si sigue la ruptura del dique, se podría afectar más de 800 familias del municipio capital. Familias se podrían ver afectadas, una calculación desde Barrancón, Villaluz, Caño Jesús y los otros barrios, se estarían viendo danificadas más de 800 familias. En el lugar se encuentran varias maquinarias para poder iniciar los trabajos y tapar la ruptura del dique perimetral en el sector La Mota del municipio de Arauca.